¡Suscríbete! Está recién comprada, el brother no se esperó, le dije que me esperara a que grabara, pero no se esperó, entonces vean, como pueden ver está demasiado grande y pues muy, muy, bueno, a mí me gustaría que estuviera igual de larga, ¿no? Mira, tiene piscina, en sótano y todo, este, y pues bueno, a mí se me hace el precio un poquito exagerado, no me gusta tanto esta casa, les digo, no creo comprarla, eh, ahorita acabé, acabo de gastar mil bolas, mil books, perdón, bueno, aquí podemos ver que es como de que un laberinto, bueno, aquí está el baño, este, y bueno, a ver, sí, y bueno, este, es como que, sí, una casa en cada piso, creo, uy, me atoré, bro, así, ahora, permítanme, voy a ir a bañar un poquito a mi rata, ahora, ahorita volvemos, o bueno, no sé si cortar esta parte del video, es que puse más aburrido, ¿no? Bueno, brothers, ya volvimos, este, nada más fui a bañar a mi rata, la ando haciendo neón, este, entonces, sí, sigamos con el recorrido, eh, bueno, este cuarto me gusta, eh, me gustó los colores, bueno, este ya no tanto, está muy feo, bueno, eh, podemos ver que cada casa tiene como que dos cuartos, como una sala de estar, una recámara y un baño, y les digo que es como, como para alguien que los rente, ¿no? Pero pues quieras que no, está muy, muy difícil que te hagan caso en eso de rentarte cuartos, está muy, muy difícil, ah, y tienen su cuarto de mascotas, eh, eso también no lo había notado, sigamos, yo sigo diciendo que pues a mí no me gusta tanto, o sería que fuera un poquito más larga, así como la, la casa esta de, del cine, el teatro, bueno, esto hago mi panadería, vale, vean, gente, yo no había visto todo el pan que había en este cuarto, hay una cantidad tremenda, o sea, ¿por qué tanto pan? ¿Qué harías con tanto pan, brother? No lo entiendo, crack. No lo entiendo, brother. Bueno, aquí andan todos siguiéndome. ¿Quién del Danny? Que se quedó bugeado ahí. Bien, subamos, creo que este es el último piso, bro. Creo que es el último piso, bueno, este piso no me gusta tanto, está como que muy, me marea todo el, el piso. Vale. Su baño, como dije, bueno, aquí falta una regadera nada más. Un saludito para Danny, bro, un saludito para Víctor. Para Aurora, que es esa chiquilla que anda ahí, de azul. Ay, un saludo para Skipper, Skipper es el dueño de la casa. Perdónenme, estoy andando muy callado, estoy checando. Estoy viendo la casa, y creo que tiene balcón por piso, ¿eh? Cada piso tiene un balcón. Bueno, aquí anda el Víctor. Vas a grabar. Brother, ya esto voy a terminar el video. Bueno, aquí lo que me habría gustado es... Bueno, me atoró. Me atoré. Hostia, ahí está. Lo que me habría gustado es que te pudieras sentar en estas sillas. Este, pero pues no se puede, o sea, es tan solo de adorno. Esto es lo que no me gustó para nada, oye. Este, bueno, aquí anda el Skipper. Bueno, vamos a avisar. Ya terminaré el video, bro. Ya hasta terminaré el video, y tú preguntando que si voy a grabar, crack. Este, yo grabaré. Bueno, Skipper va a grabar. Ah, cierto, tiene canal. No me acordaba decir del canal de Skipper. Bueno, aquí anda una multitud. Ah, y miren la patineta que me dio Games. Aquí les voy a dejar su canal en la abajo. Games es un crack. ¿Por qué nunca me dices? Brother, ni siquiera sé yo cuando voy a grabar. Grabo sin pensarlo. Ahí está. Ni siquiera sé yo. Es como que veo una cosa guau que creo que les importaría a ustedes. Que les llamaría la atención. Vamos a presumir poquito. Y pues la grabo simplemente. Ya que todos andan en algo legendario. Yo saqué mi dragón de las sombras. Que se suscriban. Dice, vale. Saludito especial a Aurora. Casi nunca salen videos de ella. Yo fui a tu fiesta. Un saludito para Super Tino 2012. Te voy a hacer... ¿Qué? Bueno, ya cortaré el video. El video... Aquí se ve así. Bueno, Skipper me mandó no sé qué. ¿Para qué? No sé. Vale. No, brother. Ya lo tengo reón. Mmm. Bueno. No. 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 ¡Suscríbete!